Judiciales que nos dan información acerca del conflicto entre Ricky Idioto y su ex María Fernanda Callejón o María Fernanda Callejón y su ex Ricky Idioto, como más les guste. Novedades. Uno dice, la verdad que yo cuando consulté esperaba que me dijeran, porque no había tanto por desentramar. Habiendo una hija de por medio, esperaba que me dijeran, ya está todo resuelto, está encaminado. Ni bien termine la feria, nos sentamos a firmar, a rubricar el acuerdo. Nada de eso. No. Nada de eso, las noticias son, me atrevo a decir, las peores. Ricky Idioto y María Fernanda Callejón, padres ambos de una hija más alejados que nunca. Y tenemos los detalles. Bueno, muy bien, tenemos el informe que preparó a la tarde y después toda la información de este interno familiar. La vemos. La crisis de las Callejón. Las hermanas Callejón tuvieron una relación culo y calzón hasta el desembarco de Ricky Idioto en la familia. La separación con María Fernanda provocó un quiebre profundo puertas para adentro. De un lado, quedó Sandra bancando a su ex cuñado. Del otro lado, María Fernanda, gritando a viva voz todo el flagelo que vivió con su ex. Con lo que vi, este año fue el año de los, el que pasó de los hermanos distanciados. Pasó con las Calabró, pasó con muchos. Estamos así como distanciadas. Es la primera vez te cuento. Todo el mundo sabe que con Fernanda somos muy unidas. Nunca han tenido problema ni nada. Pero bueno, viste, pasa como a veces la pareja. Capaz necesitamos un poquito de oxígeno. Una guerra que nació, pero nació aquí en a la tarde, cuando Sandra Callejón sale en este programa y nadie esperaba que, digamos, tuviera una postura neutral o ponderando a Ricky Idioto en este conflicto. ¿Hubo versiones? Sí, yo he vivido situaciones, vamos a decirles, situaciones violentas. Sí, he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona, viste. Les juro, estoy sorprendido, completamente sorprendido por todas esas cosas que dijo Fer. Yo tengo muy buena relación. Lo dijiste. Con Ricky, por supuesto. Y voy, por supuesto, por la felicidad de mi sobrina. Entonces, ¿cómo no le voy a decir que le diga del padre a Ricky, por ella? Desde el primer momento en que abordamos esta historia, Sandra Callejón siempre fue fiel y leal a su sentimiento. Ella tiene una excelente relación con Ricky Idioto al margen de la separación de su hermana con Ricky Idioto. Bueno, ampliamos la info. Bueno, enojadísima, lógicamente, por esto que estás diciendo, María Fernanda Callejón, porque lo que esperaba era que su hermana se solidarizara con ella y lejos de eso, ponderó la figura de Ricky Idioto, que recordemos, no sé si podemos revisar en algún momento, el audio, la denuncia de María Fernanda Callejón. Había audios cruzados donde María Fernanda fue enfática y dijo, este hombre ejerció violencia sobre mí, violencia económica y violencia psicológica, en el marco de una violencia de género, lo denunció por eso, pero del otro lado hablaban de una extorsión, ¿se acuerdan? Sí, tremendo. Me hace esta denuncia ahora porque no quise ceder en pocos bienes, pero en definitiva es por lo que están peleando, que tiene que ver con una casa, una casa que es bastante intrincada porque la escritura la firma Ricky Idioto, si bien aclara que está casado, cuando vos estás casado, digamos, si hay un acuerdo de régimen ganancial de bienes, firma uno, pero al momento de la venta, lógicamente, tiene que firmar los dos porque la escritura dice que está casado con María Fernanda Callejón y todos los datos personales. Eso por un lado, la casa, que la hipoteca con la que compran esa casa está a nombre de María Fernanda Callejón. Por otro lado, una camioneta, que María Fernanda dice, esta camioneta me la quiero quedar yo, perfecto. Voy a decir en qué situación está cada una de las cosas, según la información que me llegó en el programa, bueno, tendrá cada una de las partes oportunidad de sumar más información. La que tengo yo dice que Ricky Idioto se está haciendo cargo del 100% de los gastos de su hija. Todos los gastos de su hija estarían a cargo de Ricky Idioto. En eso, ningún cambio. Claro, eso es lo que dice alguien del círculo de Ricky Idioto, claramente. Sí, alguien cercano al círculo de Ricky Idioto. Qué bueno sería poder tener también, qué sé yo, una versión del lado de María Fernanda, ¿no? Sería maravilloso poder tener. ¿Vos sabés algo, Bentú? Yo en determinado momento, cuando todo esto comenzó, ella me llamó, hablamos con respecto al tema y le sugerí una alternativa de abogados, porque ya me di cuenta que lo que quería era una búsqueda justamente defendiendo sus derechos. Entonces, le di, digamos, al abogado que yo consideraba que estaba para esta ocasión y, bueno, creo que caminaron juntos un tiempo y después ella cambió de profesional. Bueno, continuamos, Diego. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? 100% de los gastos de la hija, según mi información, a cargo de Ricky Idioto. ¿Qué pasa con la hipoteca? Es central el tema de la hipoteca. No pagás la hipoteca, te ejecutan la casa, se quedan en la calle Ricky Idioto, su hija y María Fernanda Callejón, digamos, sin casa, que es lo único que tienen a nombre propio. Bueno, según la información que tengo, los pagos de la hipoteca se están haciendo de forma intermitente con retrasos que hacen peligrar el tema de la casa, que está, lógicamente, hipotecada a nombre, bueno, del banco que hizo el préstamo. Pagos intermitentes y los gastos de la casa también están corriendo por cuenta de Ricky Idioto. Es decir, según lo que me dicen a mí, María Fernanda Callejón no hizo absolutamente nada, lo poco que hizo, lo hizo a medias, poniendo en peligro el patrimonio familiar. Después lo otro, la camioneta. Ricky Idioto acuerda, le deja la camioneta, le cede la camioneta a María Fernanda Callejón, pero una camioneta que estaba a nombre de ambos y Ricky Idioto le dice, bueno, yo te cedo la camioneta, pero vos la pones a tu nombre, porque si no las responsabilidades penales, por ejemplo, en caso de un accidente, corren a nombre de los dos, las deudas corren a nombre de los dos. Bueno, no pasó a su nombre al 100% de la titularidad la camioneta y me dicen que habría una deuda de por lo menos 500.000 pesos de patente, es decir, prácticamente no se ha pagado la patente y hay una cantidad importante de multas también. Prácticamente estamos hablando de una camioneta que debe rondar los 15 millones, 20 millones de pesos, una camioneta importante, pero bueno, la deuda se va comiendo el valor de esa camioneta. Otro problema más, porque después hay que acordar quién paga la deuda haciendo que la camioneta está... Recordemos que María Fernanda Callejón y Ricky Idioto armaron un romance de novela, estuvieron 11 años juntos en total, 8 años casados, buscaron fervientemente a su hija Giovanna, Gio, una nena preciosa que finalmente lograron tenerla, a pesar de que costó, y hoy en día se encuentran enfrentados en esta situación. Un dato respecto a la propiedad que dijo la misma María Fernanda Anduro de Omar, digo, ella es uno de los 100.000 casos de los hipotecados UBA, por lo tanto hay que ver el porcentaje que tiene hipotecada esa casa, y en un trabajo discontinuo como es el de los dos, seguramente alguna cuota pueda atrasarse, lo que en un banco privado lo que hacen habitualmente es la habilitación de un nuevo crédito pequeño para poder cubrir esa cuota, salvo que el amor a sea muy extensa, ¿no? Sí, Claudia. Yo lo que quería decir es que a mí lo que me hace ruido acá, y tendrá sus motivos, ojalá lo explique, es porque Sandra, en una de las frases que dice, yo me preocupo por el futuro de mi sobrina. Digo, en esa frase no le incluye a su hermana. Digo, ¿qué fue lo tan grave que pasó con su hermana? Como para que ella no piense en la felicidad, es decir, eran muy unidas, Fernanda y Sandra. ¿Y qué pudo haber pasado? Le digo, ¿por qué solamente dice, yo voy por la felicidad de mi sobrina? Digo, y se pone del lado de Dioto. Bueno, hubo un tiempo donde trabajaban juntas, digo, décadas de 90, revista de Ginzburg, revista Playboy, también digo, eran una unidad de negocios. Luego, bueno, Ariadna Fernanda inicia su carrera como actriz, tiene una cantidad de obras ya, pero vuelvo a marcar el trabajo discontinuo. Hoy por hoy es columnista de un programa de televisión. En Duro de Domar. En Duro de Domar, en C5N, entonces debe tener un ingreso fijo. No es así la vida del artista, no es así la vida de una persona, de un oficio, de un fotógrafo, donde a veces hay que remar el mango, ¿no? Claro, bueno, por eso tal vez esta intermitencia en los pagos de la hipoteca, ¿no? Estamos hablando de una pareja donde los dos son artistas y sabemos que los ingresos son bastante fluctuantes. No es así.